Las banditas, por ahí andan a romper unbeño de cita La agarran de las viendas para echar tu carrerita Y miren a sus vecinas, quitaron sus zapillitas Sé que te gusta, sé que te gusta, me voy a fuertecita Sé que te gusta, sé que te gusta, dem otra fuertecita Sé que te gusta, sé que te gusta, dem otra fuertecita Sé que te gusta, sé que te gusta, dem otra fuertecita Móntate mami, móntate mami, móntate mi caballo Móntate mami, móntate mami, móntate mi caballo Móntate mami, móntate mami, móntate mi caballo Móntate mami, móntate mi caballo El tamaño que yo traigo es de más